Ante más de 500 alumnos de la generación 2014-2017 del Colegio de Bachilleres Plantel Santa Rosa, el diputado federal Pablo Gamboamine recalcó su respaldo para que la juventud yucateca encuentre las puertas abiertas a oportunidades para su consolidación tanto en lo académico como en lo laboral y deportivo. El diputado federal recordó a los graduados que pueden acercarse a sus casas de enlace para obtener alguna de las becas permanentes para presentar el Exani e ingresar a alguna universidad. También afirmó que para que las nuevas generaciones disfruten de más y mejores escuelas, continuarán la gestión de recursos para que más planteles tengan un domo en sus canchas.